El negro David, yo, talento 100% chichigalpino, así es, otra vez, ya tú sabes cómo es, ya tú sabes, sinceramente, sin nada que hacer, para toda esa gente que se ríe, que dice un poco de cosas, que no saben ni lo que inventan, sinceramente siganse riendo que a mí me da igual, me da igual y me da igual y me sigue dando igual, por eso les digo, buena gente que puede salir y si no quieren salir pues quédense encerrados, porque el negro David sigue aquí afuera, suelto, para toda la lady, ya saben, el negro David con un poquito de crema, ese es mi lema para ustedes nenas, aquí con Sosa, un ratito meditando sobre las cosas ahí.